Bueno, lo primero es explorar esa posibilidad, a ver si todos damos un pasito más y nos comprometemos, nos embarcamos en un proyecto común, vamos a ver si eso es posible. En el caso de que sea posible, pues desde luego estudiaremos la fórmula y nuestra voluntad es que participen todos en el gobierno de la isla. Si eso finalmente no es posible por cualquier circunstancia, pues tendremos que explorar posibilidades más inmediatas, continuar con conversaciones ya iniciadas y tratar de articular mayorías diferentes a esa que yo no digo que es el plan A. Yo he hablado con todos y seguiré hablando con todos, ahora más, porque la propuesta está en que todos participen de ese gobierno. Por lo tanto, vamos a hablar con todos, vamos a avanzar en esa posibilidad, a ver hasta dónde llegamos y a ver el grado de colaboración que tienen. Ya se vio que los discursos, pues la gente estaba por colaborar, por participar, por luchar, por embarcarse en el trabajo con la defensa del hierro. Vamos a ver si eso se concreta en querer participar en un gobierno en el que estemos todos. Como digo, si eso no es posible, pues tendremos que valorar otra fórmula, retomar conversaciones con unos y con otros que ya están avanzadas y ver cómo finalmente concretamos ese apoyo necesario. No solamente por tener siete, sino porque con cuatro no es posible sacar el cabido para adelante.